Hoy se están pasando todos los archivos a cada organismo para que en el día de hoy se estén cargando los retroactivos correspondientes. ¿A quién alcanza? Alcanza familia, economía, policía, algunos casos, pero bueno, más que nada... Ah, salud. Por ahí fue un tema más que nada administrativo financiero de la fecha que por ahí no era la adecuada, pero más que nada los fondos sí siempre están previstos para todo este tipo de conceptos, pero se llega en tiempo y forma, se podría haber cancelado dentro del mes de un concepto que se puede pagar en distintas etapas, en lo privado igual, por ahí se paga en distintas fechas o en distintos plazos. Es una medida de fuerza que, lo dije, una incoherencia, una irrazonabilidad, una falta de respeto a todos los chubutenses, porque el dinero es de todos los chubutenses. Y si uno hace un reconocimiento histórico a ellos, a todos los trabajadores de la administración, si se paga el lujo, si se paga el margen de hacer estas medidas, este demuestra que tienen una clara intención política y electoral, que de ellos mismos del gremio de ATE, porque hay que decirlo, del gremio de ATE que tienen elecciones y están diputando una representación, una representatividad que hoy mismo, hasta el día de hoy, se la están diputando. ¿Van a descontar los días? Vamos a descontar los días, como corresponde. Bueno, y en este acto acaba... Y no va a haber marcha atrás porque tienen la costumbre de hacer la retención y después sobre la huelga, lo que fuera, y después pedir, por favor, que no se les cuente los días. No, señores. Es decir, yo como acabo de decir, soy solidario, entiendo, soy coherente, soy bueno, como ustedes le quieran decir, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite.